Después de revisar uno de mis vídeos más famosos en Youtube me percate que ya han pasado años desde que les mencioné la evolución de la electrónica desde aquel entonces, pero eso claro fue en el 2015 recién empezado, y ahora. Después años he revierto a enterarme de que el estilo de la electrónica ha cambiado en estos últimos años, y personalmente no es para mal, siento que la electrónica es un género que en general a muchos le encanta, no es de que haya mucha gente que lo odie, al fin y al cabo es solo música para disfrutar sin tanta vocalización de por medio. Pero, así como la mayoría de los temas cambian y como estos tiempos estamos entrando donde es una nueva era, la era donde los millennials dominan hoy en día el mercado popular no es de esperarse que lo que más suene es música latina. Si lo sé, es un asco pero así son las cosas, pero lo bueno que no estaremos aquí solo por esas cosas, sino para ver la evolución de la electrónica estos últimos 5 años. Deberíamos abrir con David Eta que nunca se dejara morir, ya que sigue activo y activo desde tiempos impemorables y no es de esperarse, ya que yo personalmente le veo un gran potencial a este aún, siempre es muy adaptable a los tiempos de antes y de ahora, pero el tema Shotmed Down es lo que dio a conocer el subgénero Big Rom, con esos sonidos de rebote y suaves un tanto parecidos a los del tema Animals de Martín Garritas, y muy merecido su popularidad la ha tenido ese tema en su tiempo que hasta la fecha aún se sigue oyendo pero esperen que David no se quedara aquí, conforme pase el tiempo veremos y escucharemos aún más de él. Nunca olvidaremos los estilos clásicos de la electrónica popular, como lo son los género Progressive House, un subgénero que es bastante suave y armonioso y aquí es donde entra el tema Runaway, que fue el tema más conocido de Glantis, no hay mucho que mencionar el 2015 fue un año bastante variado y ya veremos el por qué con el siguiente cambio de tema popular del momento. Verán, el Mombatón es un subgénero igual electrónico, donde es más base de reggaeton, si reggaeton odiados por unos queridos por otros donde este subgénero de igual manera es uno de los que más me gustan personalmente, y este no fue la excepción, DJ SNAKE, tiene ya un estilo bastante marcado con la mayoría de sus canciones y sinceramente este podría ser su tema definitivo. De aquí damos un salto de tiempo, en donde el 2016 de las manos del mismo Pro sacó su tema bipolar, un tema bastante experimental en término de subgénero electrónicos, ven como es muy variado el estilo de las canciones después. Aquí entramos en terrenos muy family friendly, música para todo público, suave y tranquila. No es hasta donde el Melbourne Bounce, subgenro muy favorito mío por cierto, se hace notar con The Horror, productor muy reconocido del el mismo género que nos trajo la canción de 5 horas. Pero esperen. Este tema fue lanzado originalmente en 2015, pero, pero, no fue hasta 2015 donde este empezó a crecer desmedidamente, por ser un estilo único y nuevo en el tiempo, es el exponente del subgénero electrónico donde lo dio más a con ser y yo personalmente prefiero el tema solo, y no el cantado. Seguimos por rumbos del 2015-2016, y mucho pensarían que Scrijex quedaría en el pasado, pero vaya que temas antiguos del 2012 apenas crecen desmedidamente porque simplemente se ponen de moda, esto pasa con el tema all in on del remix de Scrijex y Nero, esto es algo recurrente que precisamente en su momento, no causen mucho boom a algunos temas, pero que en el pasar de los años estos se hagan virales, por cierto esta canción es del subgénero Drummond Bass. Pasan los años y Scrijex aún suena, en el 2016 gracias al lanzamiento de la película Suicide Squad que odiaron del cual manera muchos, que no fue problema que fuera un éxito, se dedicaron a que Scrijex hiciera un tema para esta película. Así es no fue Doopstep, sino Hybrid Track, y no es para mal ya que apenas aquí se está dando el boom del track, pero para los que querían que Scrijex nunca regresaría en el Doopstep llego por esos tiempos con el remix de Batman. Pero vaya sorpresa, Glantis hace reaparición una vez más con otro éxito más, no Moni, personalmente me encanta este estilo de electrónica tipo House que es armoniosa y agradable, no por nada en su tiempo y a día de hoy sigue sonando aún. Y llegamos a la nueva era del inicio de Marshmallow, nuevo DJ que se da a conocer por el estilo de tipo Future Bass, que es una mezcla de trap y sonidos más suaves futurísticos. Este con ese tiempo fue a pasar de más relevancia, más y más teniendo un boom en ese tiempo. Aquí un remix que fue más famoso que el tema original, posiblemente sea para un video aparte pero, de momento aquí entra perfecto, el tipo chill suavidad de sonidos se hace presente y no tan como cambian bastante de canción entre canción. Pero esperen, si hablamos o de Future Bass entraría aquí este exponente del género, elegancia fragancia, y magnificencia y si no es tan actual el tema, pero aún así lo dejaré por aquí. Estamos en un punto donde todo quiere nadarse a conocer, donde todos quieren ser youtuber y buscan música de libre uso, así es, ya saben para donde va la cosa con esto no? Es aquí donde entran la mayoría de canciones de Alan Walker productor de House Casual, y muy básico pero que funciona para la mayoría. Y de mucho de Alan Walker por el lapso del 2016-2017 el Future House es lo que empieza apenas a sonar, de la nada estos pros se catapultaron del cero al mil en explotar el estilo trayéndonos el estilo que muchos harían que quisieran bailar chufle hoy en día que una perdura. Igual que del mismo género Piece of You're Art suena bastante por lo mismo. Armin Van Duren no nos dejará morir, ya que para este entonces sigue implementando de igual manera su estilo progresivo House, y trayéndonos de nuevo a esos festivales de rave de hace 8 años atrás. Veremos que ya mientras por el 2018 hay género que nunca murieron y que estuvieron restregados en alguna parte de por ahí como el side trains, o el psychodelic trans, género que les encanta colorar en raves. Que la mano de mandrágora hace de las suyas el 2018 para destacar más en esto. Para este punto del 2018 hay muchas canciones de electrónica tipo pop, que no meteremos por lo mismo de ser casi lo mismo de entre sí, solo colocaremos canciones muy diferentes entre sí que con el pasar del tiempo se van acabando y muchos recurren a escuchar los mismo y popular de antes, pero, lo más relevante de estos últimos años es esto. Temas del género Future House que en lo personal no es tan mal, pero, es todo lo que la electrónica puede ofrecer en estos momentos, aún no sabemos que pasará, su futuro es incierto ya que hay un lapso de esta en el que temas electrónicos no son tan de moda o que destacenen algo en sí, se está generalizando mucho muchos temas y estilo así que preveo que esto permanecerá así hasta que alguien más reinvente el estilo, creando nuevos género que pejen y comercializando más este bonito género que cada vez más meten a artistas para vocalizar que poco interesan en ese ámbito ya que lo que importa es el talento melódico de estos temas mismos. Gracias por acompañarme hoy a revisar la evolución de la electrónica en estos últimos 7 años, dejen en comentarios lo que les pareció y lo que no les pareció en este video, les ha hablado un pone verdoso y chido chido mis huelles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.